Sí, bueno, Señor les bendiga, mis hermanos, este, damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar en su casa, poder congregarnos, ¿verdad?, por la gracia de Dios y, este, vamos a ir a la Biblia, al Libro de los Hechos, por favor, ayúdeme allí a buscar en el Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos, el Libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a leer, este, del versículo 1 al versículo 6 de manera alternada, ayúdenme ustedes a leer, este, alternadamente, leo el 1, juntos leemos el 2, leo el 3, juntos el 4, hasta encontrarnos en el versículo 6, Libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 al versículo 6, si ya lo encontraron, este, le invito a ponernos de pie en reverencia al Señor, y vamos a tomar, este, esta lectura acá, dice la palabra de Dios, Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juzgaron, jugaban con codicidad, y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Quiero notar esta frase que dice, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Vamos a tomar un tiempo para orar, vamos a orar. Padre celestial, queremos agradecerte, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu gracia, Señor, y en tu bondad, podemos congregarnos y reunirnos en tu nombre, alabarte. Bueno es alabarte, bueno es engrandecerte, Señor. Bueno es cada ofrenda, todo lo que hacemos para ti, Señor. Queremos rogar que usted tome la preeminencia en todo. Y háblanos una vez más, conforme a tu palabra, Señor. Ayúdenos a ver lo que usted nos quiere hablar en esta tarde, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Guarda, Señor, cada niño, cada clase, Señor. Y usted sea exaltado en todo momento, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, por acompañarme. Tome su lugar ahí en su asiento. Gracias por acompañarme en la lectura. Tenemos acá, ¿verdad?, el alboroto en Tesalónica. Siempre, ¿verdad?, nuestro mayor ejemplo en cuanto a la obra misionera y la obra de Dios. Nuestro mayor ejemplo es el Señor, es Dios mismo. Si alguien está interesado, si a alguien le importa la obra misionera mundial, si alguien quiere que el mundo entero sea evangelizado y que cada criatura conozca del Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo, ese es nuestro Dios. Es Dios, ¿verdad?, quien envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, entonces el deseo de Dios es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si a alguien sí le interesa, ¿verdad?, alcanzar al mundo con el Evangelio del Señor Jesucristo, que se sepa de Cristo, que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, ese es nuestro Dios. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo en cuanto a la obra misionera, como misionero, como la obra de Dios. Y entre sus discípulos, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, también es un ejemplo que podemos ver en la Biblia, y vemos un ejemplo como misionero. El apóstol Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía, su primer viaje de misionero fue en lo que se llamaba Asia Menor. Hoy en día, en el mapa pueden ubicar Turquía, pues allí en esas regiones de allá, en Galacia, Cappadocia, Asia, Bitinia, ahí estaba lo que hoy en día es Turquía, es su primer viaje de misionero en Iconio, en Listra, en cada una de estas ciudades. Y luego, en su segundo viaje de misionero, Pablo intenta pasar por cada una de estas ciudades para confirmar las iglesias. Y Dios, ¿verdad?, aquí un poquito atrás, en el capítulo 16, dice la Biblia que se le mostró una visión de noche. Dice que el Espíritu Santo le detuvo de ir a ciertos lugares en Asia Menor, y le apareció, ¿verdad?, una visión de noche. Dios, ¿verdad?, le mostró una visión de noche. Un varón macedonio le estaba rogando y pidiéndole, diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Entonces, allí, ¿verdad?, Pablo, en su segundo viaje de misionero, se extiende a otra cultura, a otro continente, llega hasta Europa. Cuando dice, pasa a Macedonia, un varón macedonio, o sea, un macedonio no era un judío, no era, ¿verdad?, alguien de Asia, de Asia Menor en aquel entonces, era alguien de Europa, quizás su color de piel era distinto, su rostro, su cara, su lengua, manera de hablar, era una lengua distinta. Entonces, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, ya llega a Macedonia, allá está Macedonia, más abajo de Macedonia está Acaya, y en Acaya donde está Corinto, donde está Atenas, lo que se conoce como Grecia hoy en día. Y al norte de Grecia estaba Macedonia. Parte de Grecia es Macedonia, y hoy en día hay un país que se llama Macedonia. También esa parte es Macedonia. Entonces, ahí se extiende el ministerio de Pablo. Ahora, vemos acá una queja de aquellas personas que no creyeron en el Evangelio y levantaron a varias personas para ir y acusar a aquellos cristianos. Y el versículo 6 dice, Pero no hallándolos, trajeron a Hazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Dice allí, Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Esta frase quiero tomarla en este mensaje. Estos que trastornan al mundo entero, también han venido hasta acá. Ese era el reclamo que ellos estaban exponiendo. Era verdad lo que ellos, la injusticia que ellos estaban viendo. Estos cristianos, el apóstol Pablo, los cristianos, esto que trastornan al mundo. Habían trastornado su ciudad. Habían trastornado su nación. Y no solamente, verdad, bastó con Jerusalén y toda Judea, sino que Samaria, y todavía se acercaron más al norte, todavía todo lo que hoy en día es el Líbano, el Medio Oriente, hasta Turquía, Asia Menor. Trastornan las ciudades. Y luego trastornan y llegaron hasta Tesalónica. Llegaron a Filipos, que fue la primera ciudad de Europa donde ellos llegaron, y de ahí bajaron a Tesalónica. Trastornan el mundo. También han venido hasta acá. Estos cristianos que trastornan al mundo con el Evangelio. ¿Quiénes serían estos que trastornan al mundo? Pues estos que trastornan eran un grupo de personas cristianas. Ellos, verdad, dicen que Jesucristo es el Señor. Ellos dicen que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos dicen, verdad, de que por gracia somos salvos. Esto que trastornan al mundo, verdad, dicen que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dicen que Él es el Cordero Perfecto. Dicen, verdad, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Ellos, verdad, ahora cantan alabanzas a Dios. Ellos ahora se reúnen en un templo. Alaban a su Señor. Dios, verdad, les habla a través de su palabra. Ellos, verdad, adoran a Dios, traen su ofrenda para Dios, porque su Dios está vivo y Él los ha cambiado. Ellos trastornan las culturas. Antes, verdad, vivió una vida distinta. Estaba en el vicio, sumergido en la droga, sumergido en el alcohol, sumergido en el pecado, sin Dios, en las tinieblas. Una vida totalmente distinta. Y de un día para otro, Dios cambió su vida. Trastornan las culturas, verdad, cuando antes vivía en adulterio, ahora vive para Dios. Cuando antes blafemaba, ahora alaba, ahora canta himnos a su Dios. Trastornan las culturas, trastornan las ciudades, trastornan las naciones, las leyes. Cuando alguien, verdad, allá están a favor del aborto, están a favor de la homosexualidad, pero ellos dicen que Cristo es Dios y ellos creen, verdad, que Dios es un Dios santo, un Dios moral y que Dios, verdad, está en contra de todo eso. El pecado sigue siendo pecado. Y dice la Biblia allá en Isaías, hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿Sabes? Estos trastornan al mundo. Su familia ha sido trastornada, no solamente ellos, su familia. Su familia ha cambiado, su manera de vestir ha cambiado, su manera de hablar ha cambiado, su manera de caminar ha cambiado, las amistades han cambiado, la música que escuchaba ha cambiado, su manera, verdad, de dirigirse, su actitud ha cambiado, su carácter ha empezado a cambiar, su familia. Ahora, verdad, ellos creen que su familia es para Dios, ahora tienen un altar para Dios y Dios es primero sobre todas las cosas. La Biblia es la palabra de Dios. Su vida ha transformado, se ha trastornado. Esos que trastornan al mundo entero, también, ahora también esto, esa cultura, esa fe, esa vida cambiada, también han llegado hasta acá. Allá, este, en Venezuela hay cerca de unas 80 a 200 iglesias bíblicas bautistas, por la gracia de Dios. Suena a un buen número. Acá en México, algunos creen que hay cerca de 3.000 iglesias bautistas. Allá en Monterrey, una vez, alguien dijo que hay cerca de 500 iglesias bautistas. Quizás se refiere a Nuevo León, no lo sé, pero 500 iglesias bautistas es un buen número. Trastornan su cultura, su ciudad. Por la gracia de Dios, acá en Latinoamérica, es un continente que se podría considerar cristiano. Podemos viajar por varios países de Latinoamérica y en cualquier cultura, normalmente, o mayormente en toda Latinoamérica, todas las personas pueden tener una Biblia. La gran mayoría del continente americano, ¿verdad?, se puede considerar católico, la gran mayoría. Pero muchos de ellos tienen una Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, y algunos de ellos van a una que otra iglesia, alguna que otra misa, alguna que otra secta también quizás, pero ellos tienen el conocimiento de quién es Jesús, creen en el Señor Jesucristo, saben, ¿verdad?, que hay un solo Dios. Aquí, ¿verdad?, no creo, no he conocido a alguien que diga, bueno, yo adoro la piedra, yo un día voy a reencarnar en otra deidad, yo creo en la iluminación, soy un monje budista. No he visto algo, probablemente sea difícil encontrar algo como esto. Por la gracia de Dios, nuestra cultura ha tenido el conocimiento de Dios. Eso que trastornan al mundo, también han venido hasta acá. Gracias a Dios el Evangelio llegó a México. No sé hace más o menos cuántos años haya llegado el Evangelio acá a México, pero Dios ha bendecido a México, Dios bendijo a los Estados Unidos, Dios ha bendecido a México, Venezuela también. El Evangelio llegó a Venezuela hace más de 40 años. Las primeras iglesias bíblicas están ahí en Caracas, y hay otra ciudad, Barquisimeto. Ahí llegaron los misioneros y llegó la luz del Evangelio, trastornaron la ciudad, trastornaron la cultura. Ahora, ¿verdad?, hay gente que en su auto pone, solo Cristo salva, salvos por gracia. Hay gente, ¿verdad?, que dice que la salvación no se pierde, y quizás hay gente que puede no ser salvo. Tiene el conocimiento, tiene el conocimiento, no significa que sea salvo. Pero hemos sido, ¿verdad?, impactados con el Evangelio, hemos sido alcanzados con el Evangelio. Ha llegado la luz del Evangelio, se ha hablado de Cristo, la Palabra de Dios está en nuestro continente, por la gracia de Dios, eso considera nuestro continente como un continente en su gran mayoría alcanzado. Esto que trastornan al mundo, también, también ha llegado acá. Qué afortunados hemos sido con que nos haya llegado el Evangelio. La verdad, hemos sido muy afortunados con tener la Palabra de Dios completa en nuestro propio idioma. No falta una página, no vamos a encontrar, nunca podré decir, hay una promesa de Dios que nunca en mi vida he sabido cuál será, porque no aparece en mi vida. No, Dios ha sido fiel, cielo y tierra pasará, más mi Palabra no pasará. Dios ha sido fiel y podemos dar testimonio que Dios ha dejado su Palabra. Hemos sido bienaventurados, hemos sido, ¿verdad?, por la gracia de Dios, hemos sido bendecidos con el Evangelio. Esto que trastornan al mundo, también han llegado acá. Gloria a Dios, ¿verdad?, que hemos creído en el Evangelio, hemos creído en el Señor Jesucristo. Sabemos que por gracia soy salvos, por medio del Cordero, por medio de la fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, por medio de la sangre de su Hijo, Jesucristo nos limpia de todo pecado. Más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a Dios que nos ha llegado el Evangelio. Pero quisiera mencionar en esta tarde, esto que trastornan al mundo, esto que trastornan el mundo entero, dice el versículo, también han llegado acá. Pero quisiera hablar esta tarde de esto que trastornan al mundo entero, tampoco han llegado acá. Puedes imaginar, esto que trastornan. Ellos pudieron decir, estos que trastornan también han venido acá. Pudieron exclamar. Hoy en día, ¿qué exclamaría la humanidad? Podrían decir al mundo entero, estos que trastornan al mundo, también han llegado acá. Ya hemos sido alcanzados con el Evangelio. Ya, ¿verdad? Han comenzado iglesia en todo lugar. ¿Sabes? Ya han traducido la Biblia, han ganado tantas almas y han llevado folletos a todo el mundo. Todos somos testimonio de que ellos también han llegado acá. Realmente eso podría decir el mundo en el que hoy vivimos. Yo quisiera compartir acá algunas estadísticas. Y el deseo de esto es poder ver la carga, ver realmente la realidad en la que vivimos. Quiero que veamos algo acerca de la verdad en la que vivimos hoy en día. Dice la estadística que en el mundo hay cerca de 17.000 grupos étnicos. De 10.000 a 17.000 grupos étnicos. Un grupo étnico se diferencia de otro grupo por dos cosas. Por el idioma o por el nivel de aceptación. Un grupo puede hablar español. Este otro grupo habla otra lengua. Y como no se entienden, pues son dos grupos distintos. Es un grupo diferente. Si yo traduzco la Biblia a este idioma, no significa que yo los alcancé a ellos. Porque ellos nunca van a entender la Biblia. Así que son grupos distintos. Pero otra diferencia también es el nivel de aceptación. Hay culturas que hablan la misma lengua y no son el mismo grupo étnico. Por ejemplo, podemos evangelizar a un mexicano. No es igual evangelizar a un argentino. O a un chileno. O a un español incluso. No es igual la misma. Son dos grupos étnicos distintos. Aunque en este caso tener la Biblia en su idioma, pues puede implicar ser alcanzado. Pero no necesariamente puede tener la Biblia en su idioma aquí en México. Pero algún país allá en Guinea Ecuatorial todavía ni siquiera les ha llegado el acceso. Sería un ejemplo. Gracias a Dios en Guinea Ecuatorial. Conozco al menos un misionero que está allá. Mexicano también, por la gracia de Dios. Entonces, los grupos se diferencian por estas cosas. 10.000 a 17.000 grupos étnicos. 7.400 grupos. Es decir, más de 3.000 millones de personas. Es decir, el 40% de la humanidad todavía no ha sido evangelizada. Ellos estarían diciendo hoy en día que estos que trastornan al mundo con el evangelio, tampoco han llegado hasta acá. Qué gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos alabar a Dios. Podemos entonar cada uno de estos signos. Cada vez que entonamos estos signos, Dios habla nuestras vidas. Hay un himno que dice, Santa Biblia para mí. Cada vez que cantamos este himno y vemos la letra y decimos, gloria a Dios. Tenemos la palabra, Santa Biblia para mí. Dios nos ha dejado su mayor tesoro. Hay un himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús. Y vemos esto y decimos, gracias a Dios porque tenemos las promesas de Dios. Y cada himno que tenemos, ¿verdad? Y que leemos, gozo da servir a Cristo. Y todo esto, Dios nos habla y Dios nos llena y decimos, gracias a Dios. Pero aquellas partes del mundo, el 40% de la humanidad no tiene los beneficios y las bendiciones que tú y yo tenemos hoy. No todas las naciones tienen la libertad de tener una Biblia así como nosotros la abrimos. Hay gente, existe gente hoy en día que nunca en su vida, con sus propios ojos, han visto cara a cara una Biblia. Hay naciones enteras, como por ejemplo Corea del Norte, donde ya no es normal hablar en alta voz de Cristo. No, allá la fe se tiene que vivir a escondidas. Si alguien es cristiano, lo es para sí. Y hay de aquel, ¿verdad? Si llegan a encontrar una Biblia, va a ir a la cárcel o van a buscar hasta llegar a prisión. Entonces, si alguien, ¿verdad? Tiene una Biblia, me dijo alguien que agarran y se tiene que memorizar lo que dice y se lo comen. O quién sabe cómo lo esconden. Porque si alguien llega a saber que están introduciendo, si encuentran una Biblia, encuentran a un cristiano, ¿quién lo evangelizó? ¿Dónde está aquel que está infringiendo la ley de su nación? Y van hasta llegar a la raíz de todo esto. Ellos estarían diciendo, esos que trastornan al mundo, han trastornado sus vidas, han trastornado su país, han trastornado su continente. Tampoco han venido hasta acá. Hay un país que se llama Turkmenistán. Es la segunda dictadura más difícil de romper. Está Corea del Norte, está Turkmenistán. Es un país impenetrable. Su religión oficial es el Islam. Y en su Islam ellos creen que Allah es Dios, Mahoma es su profeta. Creen en el libro sagrado que es el Corán. Allá no está permitido usar la Biblia, no puedes traducir la Biblia a su idioma, ni puedes introducirla porque eso es un delito contra su nación. Y entonces ellos estarían diciendo, aquellos que trastornan al mundo con el Evangelio, tampoco han venido hasta acá. Realmente, ¿verdad? Hemos alcanzado al mundo con el Evangelio. Una estadística dice que el 6% de la población mundial es budista. Budista. Aquellos, ¿verdad? Que se rapan del cabello todo, se visten de naranjado, viven sobre los montes, en monasterios budistas. Estuve viendo un testimonio de alguien que dijo, yo era pandillero, yo era una mala vida, pero ahora llegué al templo budista y mi vida cambió. Y conozco, ¿verdad? Estuve viendo este documental, ¿verdad? Aquella gente que decía que cada familia en este país, en Bután, este país es Bután, cada familia tiene el honor de enviar un hijo, un hijo al monasterio a vivir de tiempo completo. Es una religión que quizás no cabe en nuestra cabeza, ¿cómo es eso? Porque quizás acá, gracias a Dios, hemos sido trastornados con el Evangelio, aún en las leyes de nuestra nación, aún, ¿verdad? En nuestra propia cultura, así sea el catolicismo o lo que sea, pero aún así el cristianismo ha llegado a nuestras vidas. Pero en ellos, ¿verdad? En el budismo dicen, uno por hijo, un hijo por familia deben de ofrendar a la religión. Ellos cumplen con llevar un hijo al templo desde pequeñito. Puedes imaginar un niño de 3, 4 años, llevarlo a aquel lugar, va a vivir allá aislado de todo esto. Y crece una vida, ¿verdad? Y todo lo que ha visto en su vida ha sido el budismo. Todo lo que se le ha enseñado ha sido su doctrina. Y creen en todas estas cosas. Ellos estarían clamando, esos que trastornan, aquí nunca hemos sabido. Aquí nunca hemos sabido estas cosas. El 15% del mundo es hinduista. Los hinduistas creen que un día van a reencarnar en otra deidad o en otro cuerpo, en otra casta. También tiene diferencia casta entre una y la otra. Entonces, ellos algún día van a reencarnar. Ellos no comen carne de res. Ellos no comen carne, ningún tipo de carne. La gran mayoría son vegetarianos. Y ellos, ¿verdad? Tienen muchos dioses también. Creen en el dios. Hay un río, ¿verdad? Que es un dios para ellos. Y hay muchos tipos de templos para la rata, el templo del mono, la vaca y varios de ellos ahí también. Entonces, el 15%, 15 de cada 100 personas es hinduista. ¿Alguien ha visto algún hinduista? Muy difícil que hayamos visto. Porque la realidad del mundo en el que vivimos es que hay una nación que se llama la India, el segundo país más poblado del mundo, y más del 80% de su población todavía no ha sido evangelizada. Ese 80% es un número muy grande. Son casi 800 millones de almas. 800 millones. Es decir, más de cuatro veces México. Todo el país de México, más de cuatro veces, está en una nación que se llama la India. Y ellos no han sido todavía evangelizados. Entonces, ellos dirían, estos que trastornan el mundo, aquí no han llegado, dirían ellos allá. Dice que el 24% de la humanidad es Islam. Y esta es la estadística más fuerte. El 24% es casi uno de cada cuatro personas. Uno de cada cuatro seres humanos pertenece a la religión Islam. Entonces, deberíamos de ver a un Islam rápidamente. ¿Por qué no vemos a un musulmán o a un Islam? Pues porque ellos viven en países del Medio Oriente. Lo que es el Magreb hoy en día es el norte de África, una alianza de varios países. Ahí está Marruecos, está Argelia, está Túnez, está Libia, está Egipto. Y luego viene el Medio Oriente, donde está Líbano, está Siria, está Jordania. Y ahí viene Arabia Saudita, Yemen, Oman, Afganistán, Pakistán. Y todos esos países del Medio Oriente. Todos ellos, su religión principal es el Islam. Entre ellos hay grupos extremistas. Hay varios grupos extremistas entre ellos. Esos grupos extremistas, ¿verdad? Están dispuestos en su secta, en su religión, en su celo por Alá, a ponerse bombas para explotar por otros que han apartado de su fe, que extorban la fe de Alá, de su Dios. Por eso dicen que hay guerra santa, porque son guerras por religión. Ellos ponen bombas para explotar. Y desde chicos es lo que ellos han aprendido toda su vida. ¿Puedes imaginar lo bienaventurado que tú y yo somos? Que nosotros no estamos dispuestos a, no sabemos qué es explotarse con una bomba. Acá eso suena como una locura, que en Europa explotaron una bomba, que allá que en Líbano, que allá que en Libia explotaron unos misiles y que explotaron una gente por allá. Entonces, la realidad del mundo en el que vivimos, en un continente cristiano y en el Medio Oriente, en la vida real, en tiempo hoy en día, son países que están en guerra. Guerra por religión, guerra por el Corán, guerra por Alá y guerra, ¿verdad?, por crecer el Islam, la religión más creciente del mundo. Indonesia es el país con más musulmanes por cantidad de personas. Es el país con más musulmanes. El país más musulmán puede ser Arabia Saudita, porque todo el mundo es musulmán. Ahora, Indonesia no es todo el mundo, pero si un 80% es musulmán, es una población muy grande, tiene más de 200 millones de habitantes. Ellos estarían diciendo, aquellos que trastornan al mundo con el Evangelio, pues tampoco han llegado acá. Nunca hemos sabido de esta realidad. Dice la estadística que en el mundo hay 7000 idiomas y solamente 670 idiomas tienen la Biblia completa. Imagina esta realidad. Si Cristo nos mandó a evangelizar al mundo, si Cristo nos mandó a alcanzar al mundo con el Evangelio y a cumplir con la Gran Comisión, y nada más el 10% de los idiomas tienen la Biblia completa de tapa a tapa, entonces realmente, ¿dónde está nuestro trabajo, nuestro enfoque? ¿Realmente qué estamos cumpliendo con la Gran Comisión que el Señor nos ha dejado? Si nada más el 10% de los idiomas, eso sería, menos del 10%, un 9,57%, eso sería una crisis muy grande realmente de nuestra parte como iglesia local. Realmente no hemos tenido toda la responsabilidad por alcanzar al mundo con el Evangelio. 3679 idiomas no tienen un solo versículo en su propia lengua. Es decir, el 52%, vamos a dejarlo al 50%, el 50% de los idiomas, la mitad de los idiomas que existen, no tienen acceso a las buenas nuevas. Nunca en su vida habrán visto con sus propios ojos una Biblia en su propia lengua, la mitad de los idiomas. Esa es una crisis muy descomunal. El 87% de la obra misionera se hace donde la gente ya ha sido expuesta al Evangelio. El 12% donde hay poco acceso al Evangelio. Y el 1% del esfuerzo misionero se está haciendo donde la gente no tiene acceso al Evangelio. Por ejemplo, ¿alguna vez habíamos escuchado a algún misionero a Bután, un país inaccesible? ¿Habíamos escuchado a algún país a Birmania alguna vez? ¿Algún país al Tíbet alguna vez? ¿Algún país a Turkmenistán alguna vez hemos escuchado? ¿Alguien estará ganando almas allá en Arabia Saudita, en Yemen, en Omán? ¿Alguien estará ganando almas allá en Emiratos Árabes Unidos? ¿Qué bien se oye escuchar de estas naciones? ¿Qué bien de estos países de Pakistán? ¿Pero alguien estará ganando almas allí? ¿Estarás enterado de alguien? Yo conozco más de un misionero en Chile, conozco un misionero en Argentina, conozco un misionero en Paraguay, en Uruguay, conozco un misionero en Colombia, conozco un misionero en Venezuela. Los puedo mencionar por nombres y la gran mayoría de todos son mexicanos. Hoy estuvimos platicando con el pastor y es cierto. Toda Latinoamérica hay misioneros mexicanos, todos hablamos español. Pero ¿qué de aquellos países donde nadie está siendo evangelizado? ¿Quién estará llegando a aquel lugar? ¿Sabes qué estarían diciendo aquella gente? Esos que trastornan al mundo con el Evangelio. Su vida cambiada, una vida diferente. Ellos creen en un Dios que los ama. Ellos creen en un Dios que envió a un cordero a sacrificarse por ellos. Ellos creen en un Dios que la sangre de ese cordero los limpia del pecado y su Dios los salvó al cielo por gracia y a ellos les llama hijos de Dios. Que ni el Corán, ni Alá llama a sus prosélitos, le llama hijos de Dios. Ni siquiera son sus hijos, ni siquiera las demás religiones que sacrifican a sus hijos y se explotan con bombas. Ellos dirían, aquella gente de una vida distinta, veo el amor de Dios en sus vidas, aman a sus esposas, aman a sus hijos, viven una vida moralmente distinta, veo una vida, veo la bendición de su Dios en sus vidas. Aquí no han llegado. No hemos escuchado de ellos. Ese Juan 3.16, nunca hemos escuchado de ellos. Yo recuerdo que cuando niño iba a una iglesia que no era bautista y mi mamá me llevaba a esa iglesia y nunca sabía que era Juan 3.16, me sabía la historia de David Goliad y una que otra historia. Cuando llegué a la iglesia bautista tenía como unos 16, 17 años y el pastor Pedicola que dice la Biblia habló del pecado, habló del infierno. En un solo día yo fui confrontado con Dios y escuché Juan 3.16 y mi vida cambió. Cuando yo escuché eso, nunca, mis oídos se abrieron, nunca en mi vida había entendido algo, nunca había escuchado algo así. Pero imagina aquella gente allá. Aquí en nuestro continente ya hemos sido alcanzados con el Evangelio. Imagina aquellas naciones que no tienen acceso a las buenas nuevas. Yo quisiera compartir brevemente tres razones por qué la mitad del mundo todavía no ha sido evangelizado. Quiero que veamos con la Biblia, porque hay tres razones, ¿verdad? Puede haber varias razones, pero quiero mostrar aquí con la Biblia tres cosas. ¿Por qué? ¿Por qué todavía el Medio Oriente? ¿Por qué todavía la ventana 10.40? ¿Por qué lo que es el Magreb? Estos países árabes y musulmanes. ¿Por qué países como Bután y Birmania, que son países budistas? ¿Y por qué países como la India, por qué todavía no han sido evangelizados? Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Por qué la mitad del mundo? ¿Por qué estos que trastornan al mundo entero tampoco han llegado hasta acá? Pues vamos a ver a Mateo capítulo 28, ahí en su Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 18, en adelante. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está la instrucción de la Gran Comisión. Por tanto, ir y haced discípulos a todas las naciones. Si la Biblia dice todas las naciones, allí está incluyendo Turkmenistán, allí está incluyendo Corea del Norte, allí está incluyendo Bután, allí está incluyendo Birmania, y allí está incluyendo obviamente México y Venezuela, Estados Unidos y toda Latinoamérica también. La primera razón por la cual la mitad del mundo todavía, el 42% de la población mundial, todavía no ha sido evangelizado es porque en general, la iglesia local, en términos generales, no ha hecho su mayor esfuerzo por alcanzar al mundo perdido. Esa es la realidad. Porque realmente no hemos hecho todo nuestro enfoque por evangelizar a los no alcanzados. Aquellas naciones que ni siquiera han escuchado la primera vez la venida de Cristo. Hablamos de la segunda venida de Cristo cuando ellos todavía no han escuchado de la primera. Ahí me ha tocado, lo he hecho y lo puedes hacer. A veces yo hablo con alguien y le digo, si Cristo viniera hoy, si hoy fuera el rapto de la iglesia, ¿qué pasaría contigo? Y yo he escuchado a gente decir, yo me quedaría. ¿Por qué? Y ahí te empiezo a explicar, es que ahorita estoy apartado. Y ya le empiezo a hablar del evangelio y le explicas, da la salvación por gracia y le hablas de Cristo. Entonces le puedes hablar de la segunda venida de Cristo, pero allá no vale lo mismo hablar en Asia, allá en el norte de África, el norte de África, no vale lo mismo hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué? ¿Y por qué Cristo viene por segunda vez? Nunca había escuchado eso. Siempre he escuchado de un Cristo, un crucifijo por allí. Los católicos lo hablan, las religiones de Europa lo muestran en las noticias, pero a ver, ¿cómo es eso que vino otra vez? ¿Y cuál es la primera venida? ¿Por qué vino? Ellos, ¿verdad? Ni siquiera han escuchado la primera venida. La primera razón por la cual el mundo no ha sido evangelizado es porque en general, la iglesia local no ha hecho su mayor esfuerzo, su mayor énfasis en alcanzar al mundo con el evangelio. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo 6. Hechos, capítulo 1, versículo 6. En términos general, la iglesia local no ha hecho su mayor esfuerzo por alcanzar al mundo perdido. En términos generales. Versículo 6 dice, Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió, le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor le dejó una instrucción muy clara. Ellos estaban preocupados como judíos, esperando a su Mesías que los iba a salvar, aquel, ¿verdad?, que se sentará en el trono y regirá con vara de hierro. Y dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y aún como judíos, ¿verdad?, que querían saber de su nación, les respondió, no les toca a ustedes, esta generación de judíos, no les toca a ustedes, saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su lapote. Pero, hay algo que sí, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serás testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y todavía ellos, ¿verdad?, quedaron con los ojos al cielo. Ya el Señor se ocultó de sus ojos, y todavía con la mira hacia arriba, dos varones le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, como lo habéis visto ir, también regresará. Ellos tienen que recordar que el Señor dejó una instrucción muy clara. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Realmente, como iglesia local, no hemos hecho todo el enfoque y nuestro mayor esfuerzo por alcanzar al mundo con el Evangelio. La primera razón, por la cual todavía la mitad no ha sido alcanzada, en términos generales, gracias a Dios, he visto la cartelera, ¿verdad?, y han hecho un esfuerzo por tener un representante en varios países. Pero no en general, en todas las iglesias, generalmente, están teniendo el enfoque real por alcanzar al mundo con el Evangelio. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 3. ¿Por qué eso que trastornan al mundo con el Evangelio? Tampoco han venido hasta acá. Una razón más en Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Versículo 20 dice, más, Filipenses, capítulo 3, 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La segunda razón que yo veo acá, por la cual todavía no hemos evangelizado el mundo, no hemos alcanzado a la mitad del mundo, el 40% de la población contra el Evangelio, es porque nos hemos olvidado de dónde realmente somos. Nos olvidamos realmente de dónde somos, más nuestra ciudad, nuestra ciudadanía, está en el cielo. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Fácilmente nos acomodamos, nos acostumbramos a nuestra ciudad, nos acostumbramos, ¿verdad?, a nuestro lugar, nos acostumbramos a nuestro día a día y a cómo estamos. Imagina, ¿verdad?, lo que signifique llegar de misiones a otras partes del mundo. Recuerdo que alguien dijo una vez, oh, qué chévere es visitar iglesias y todo esto. ¿Y sabes lo que significa realmente haber dejado tu país, haber dejado Venezuela o haber dejado México para alcanzar, para ir a algún mundo perdido. Imagina lo que significa dejar la tortilla, dejar los tacos, dejar el pozole rojo. Hoy el pastor nos invitó a comer un pozole rojo muy rico. Imagina dejar el pozole rojo, dejar la comida china, ¿verdad?, que hay comida china. La comida china de Taiwán no es igual a la comida de acá. Primero dejar tu comida, dejar tu bandera, ese verde, blanco y rojo. Recuerdo los misioneros mexicanos cuando llegaron a Venezuela muy, este, pues aman mucho su país, México. Y ahí está el águila posando sobre un nopal devorando a una serpiente. Y qué orgullo, ¿verdad?, nuestro escudo. Imagina dejar todo esto para amar otra bandera, otro color, otra cultura, otra nación. Imagina aprender otra lengua. Imagina, ¿verdad?, alcanzar a otros, amar a otro pueblo con el Evangelio. Fácilmente nos acomodamos, es más cómodo donde yo estoy. Estoy mejor, ¿verdad?, en mi ciudad. Es más cómodo donde estamos. Pero sabemos que desde nuestro lugar podemos alcanzar al mundo. Debemos que ganar almas. Tenemos que enviar a alguien en mi lugar. Si no voy, al menos voy a enviar a alguien porque esos misioneros que vemos ahí en esas tarjetas, ellos van a hacer la obra de Dios. Yo nunca voy a ese lugar. Aquella hermana, ¿verdad?, que está apoyando a la China, pues quizás no vaya yo a llegar allí, pero yo necesito enviar a un sustituto, debo apoyar a este ministerio porque yo estoy de acuerdo a que allá también se gane almas. Aquellos misioneros que están allí en esas tarjetas, también tenemos que hacer algo, pero es fácil acomodarnos en nuestra ciudad. Yo soy de Venezuela, aquí en México soy un extranjero, solamente tengo residencia permanente y en Taiwán seguiré siendo un extranjero. No se puede hacer taiwanés. Uno no puede obtener la nacionalidad taiwanés. La única manera es teniendo hijo que nazca en Taiwán y que sus padres sean taiwaneses. Entonces yo no califico para esa opción. A lo mejor los hijos de mi hijo, si Dios lo llama a Taiwán también, a lo mejor sus hijos puedan obtener la nacionalidad taiwanesa porque si se casa con una taiwanesa y si nace en Taiwán es la única manera. Imagínate hacer un esfuerzo para llevarles a ellos tramitar visas, tener que hacer esfuerzo para tramitar visas, sacar pasaporte y todo el dolor de cabeza que causa tantas cosas, tantos papeleos para que al final siempre sí, siempre no. No, que no puedes, que no, que sí puedes, que ocupas esto para llevarles a ellos. Fácilmente nos acomodamos. Sí, dice, nuestra ciudad está en el cielo, nuestra esperanza está allá arriba. A veces, ¿verdad? Nos acostumbramos a esta ciudad, la Coca-Cola quiere enriquecerse, la Coca-Cola está creciendo y a veces nosotros estamos ayudándolos a crecer porque le estoy dando mi mano de obra y él me paga dinero a cambio de mi vida. Así estamos haciéndole. En mi trabajo, ¿verdad? Yo le construyo su casa, le construyo la casa para él a cambio de que él me dé dinero nada más. Y nos olvidamos. No, no está mal, ¿verdad? Está bien, es nuestro empleo. Dios me dio el empleo, es de Dios. Trabajo para Dios. Dios es quien me provee. Así que mi ciudad está arriba. Así que yo debo edificar la ciudad celestial. ¿Y cómo edificamos la ciudad celestial? Invirtiendo, dice la Biblia, hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompe. Entender cuál es la ciudad donde realmente somos. Y sabes que puedo invertir mis finanzas para lo que realmente perdura, para la eternidad. Traducir la Biblia es un acto que va a perdurar por la eternidad. La palabra Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que predicar el Evangelio y hablar de Cristo es algo que perdurará por la eternidad. Así que nos hemos olvidado de dónde realmente somos. Y número tres y último, vamos a ir a la primera de Juan capítulo 5. Número tres y último, ¿por qué el mundo todavía no ha sido evangelizado completamente? Estos que trastornan al mundo entero tampoco han venido hasta acá. Vamos a ir a la primera de Juan capítulo 5. Versículo 18 en adelante. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La tercera razón por la cual la mitad del mundo todavía no ha sido evangelizada es porque nos hemos olvidado quien nos salvó, quien es nuestro salvador. Nos hemos olvidado para quien trabajamos. Aquella mitad del mundo ellos verdad están creyendo en un Dios falso. Ellos dicen que Alá es Dios y que Mahoma es su profeta. Ellos tienen cinco pilares para alcanzar el paraíso según su doctrina. Y ellos entregan su vida, se ponen bombas para explotar. Ellos sacrifican, explotan ciudades, se explotan ellos mismos, están dispuestos por su fe. La gente en la India cree mucho en Dios, no ha encontrado la paz de Dios pero están adorando a otra cosa en lugar de Dios. La gente allá en el Tíbet, allá en Bután, ellos están buscando una espiritualidad, una vida espiritual apartándose del mundo, viviendo en templos, son religiosos. Imagina, ellos no sirven a Dios, ellos no conocen a Dios y ellos por una causa, por un Dios que no les ha salvado, por un Dios que no ha enviado a su hijo a morir, por un Dios que no tiene una sangre que les lava, por un Dios que no los salva. Están dispuestos a propagar su fe, están dispuestos a llevar sus hijos al templo budista, están dispuestos a explotar ciudades y a enviar musulmanes, misioneros musulmanes para evangelizar al mundo. Cuánto más nosotros que sabemos que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena servir a Dios. Cuánto más enviar misioneros al mundo entero, cuánto más no hablar de Cristo y ganar almas, cuánto más no en mi escuela decir yo sí soy cristiano, cuánto más no en mi trabajo decir a mi jefe necesitas a Cristo, sabes que necesita ser salvo, Dios te ama, Dios quiere salvarte y dales un follete y decirle yo voy a orar por ti, yo quiero que tú seas salvo, cuánto más hacer la obra de Dios para que más gente sea salva. Si Cristo es Dios y si Cristo nos ha salvado y si sabemos que Él es el Hijo de Dios, pues el mayor esfuerzo que nosotros hagamos acá en la tierra nunca será suficiente solamente para agradecer a Dios y para alabar a Dios, alabar a Dios porque Él es bueno, porque Él nos ha salvado por su gracia, porque Él es el Hijo de Dios y porque Él es el Dios verdadero. Así que nuestro mayor esfuerzo por llegar al campo misionero, nuestro mayor esfuerzo enviando a otros, apoyando a otros, sosteniendo la cuerda, ganando almas, trabajando en mi iglesia local, viviendo para Cristo, viviendo para Dios y teniendo la mira en la ciudad de arriba, nuestro mayor esfuerzo nunca será suficiente para solamente decirle a Dios, gracias porque Tú me salvaste, Tú eres digno, Tú eres el Dios verdadero y ellos necesitan a Cristo, ellos no tienen a Dios. Hay de ellos, ellos sí tienen una vida triste, yo no tengo nada que lamentarme, no tengo nada de que desanimarme, hay de ellos, ellos sí están tristes, adorando la vaca, adorando una piedra, ellos allá, los budistas, llevando a sus pobres hijos a ir verdad, a un vivir una vida aislada, 10, 20 años en un templo, en un monasterio, aquellos musulmanes que adoran un Dios, tienen cuatro, cada hombre puede tener cuatro mujeres, se pueden explotar con bombas, su Dios no los salva, su Dios no los ama, es el Dios de la guerra, hay ellos sí están tristes, gracias a Dios que hemos creído en Cristo como nuestro Rey Salvador, pues cuanto más todavía, servir a Dios y enviar a otros al Evangelio. Estos que trastornan al mundo entero, dijeron en aquel entonces, también han venido acá, que Dios nos ayuda a poder llevar el Evangelio, más allá de nuestra frontera. Vamos a tomar un tiempo para orar mis hermanos, vamos a orar nuestros ojos, todos en actitud de oración, en reverencia a Dios y vamos a tomar un tiempo para orar. Si Dios, si el Señor ha hablado a tu vida en algún área, hoy en la Escuela Dominical, en la predicación, en esta hora, aún en la presentación que se acaba de ver, cada presentación misionera, mira la cartelera misionera, mira cada tarjeta misionera, cada misionero que ha pasado por esta iglesia, el esfuerzo que han hecho con fe, con un deseo de llegar al campo misionero, donde Dios los ha llamado una gran carga, un mundo entero que necesita Cristo. Si Dios ha hablado en tu corazón, ¿por qué no tomar un tiempo hoy para orar? Yo te invito, ¿por qué no doblar tus rodillas? ¿Por qué no pasar al altar? ¿Por qué no hacer de tu silla un altar? Si Dios ha puesto una carga en tu corazón. En alguno de estos, mira estos países, Afganistán, Pakistán, la verdad, que bienaventurados somos, gracias a Dios que estamos aquí en México, gracias a Dios que Dios me alcanzó en Venezuela, gracias a Dios que estoy en América, en el continente americano, por la gracia de Dios. Pero, ¿quién va a llegar a ellos? Quizás Dios te quiere a ti, Dios quiere llamar a alguien en este lugar, ¿quién va a ir a Bután? ¿Quién va a ir a Birmania? Acá en tu México, 65 idiomas, o más de 80 idiomas, náhuatl, celtal, y un montón de idiomas que he escuchado. Quizás Dios te quiere a ir con ellos, acá en la Baja California, en tu propia iglesia local, Dios quizás te está llamando, ¿por qué no tomar un tiempo para orar? El altar está abierto, pastor. Fue el Señor Jesucristo el que dijo que la verdad a mí esa es mucha y los obreros pocos, hermanos. Qué tristeza de escuchar las estadísticas que hemos escuchado esta tarde. Más de la tercera parte del mundo, hermanos, está sin conocer de Cristo. Eso significa que ellos irán al infierno si mueren en este momento. Significa que no tendrán ninguna oportunidad delante del Dios que es santo. No les va a servir su religión. no les va a servir todos sus esfuerzos. y nosotros estamos aquí cómodos. Estamos aquí viendo nada más por nosotros mismos. disfrutando las bendiciones de Dios sin preocuparnos porque el evangelio se extiende. No es nada más extender una doctrina, una creencia, es llevar salvación a la gente que está perdida. ni siquiera somos capaces de salir en nuestra propia iglesia a predicar el evangelio. Estamos listos para cualquier actividad. Pero no estamos listos para predicar el evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé de su gracia. Tome nuestros corazones y nos dé una convicción. Yo no sé si lo va a mandar a China, Pakistán, a Rusia, Alemania, a Estados Unidos o aquí mismo. Pero mientras esperamos que el Señor nos dé un llamado específico, deberíamos estar ministrando la palabra de Dios. Padre celestial, te damos gracias, rogamos de tu misericordia, Señor. y más que nada, Padre, te pedimos que aumentes nuestro temor y nuestro amor por las almas que se pierden. Danos de tu gracia, Señor, danos entendimiento, Señor, de dónde tú nos has sacado y cuánta gente está sufriendo igual o peor que nosotros lo hacíamos. la mayoría aquí, Señor, conocemos de un mundo cruel, de una vida triste, sin esperanza y no reaccionamos ante la verdad de que así como estábamos nosotros, muchos se encuentran en este momento buscando dirección, buscando ayuda. Señor, danos disposición. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, danos ese deseo de evangelizar el mundo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.